Ronquidos por Michael Rosen Todo estaba tranquilo en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también dormían. Todo estaba tranquilo hasta que... Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó. Y todos los cerditos también. Todos los animales fueron a ver de dónde venía ese ruido. El perro plácidamente dormía. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar? Dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro. ¡Achú! Le estornudó en la oreja de perro. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro. ¡Uuuh! Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir otra vez. Entonces, gato hizo. Y vaca hizo. Oveja hizo. Cerdita hizo. Y todos los cerditos. Luego, al salir el sol, se despierta el gallo y canta. Y el perro se despertó sobresaltado. Fue corriendo por el camino. Después de un sueño tranquilo y reparador. Perro, gato, vaca, oveja, cerdita. Y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. ¡Cerdita sopra! ¡Cerdita! Gracias por ver el video